Bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa cálida colombiana. Hoy es 23 de diciembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10356. Les recordamos el número ganador de la noche, de la tarde de hoy, 3302. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano. Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Las balotas se han detenido. Número 1, primera balota. Número 6, segunda balota. El número 0 en la tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 1, 6, 0, 7. 1, 6, 0, 7 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Gracias. Gracias.